Hey Fran, te copio ¿Cómo responde a ella cuando tú la sobas, men? Como que estuvieran agarrando el cielo, eh Porque le gusta así, ¿cómo la puedo sobar? Porque como yo la sobo, nadie la sobará Y les encanta así, ¿cómo la puedo sobar? Porque como yo la sobo, nadie la sobará, eh Se sabe que todo el timulo tiene una reacción Así se manifiestan cuando la sobo yo De tierna manera sacuden su cuerpo Parece que estuvieran agarrando el cielo Porque le gusta así, ¿cómo la puedo sobar? Porque como yo la sobo, nadie la sobará Y les encanta así, ¿cómo la puedo sobar? Porque como yo la sobo, nadie la sobará Y si la sobo por arriba, la sobo por abajo Si la sobo por el medio, luego por el otro lado Porque le gusta así, ¿cómo la puedo sobar? Porque como yo la sobo, nadie la sobará Y les encanta así, ¿cómo la puedo sobar? Porque como yo la sobo, nadie la sobarán Antes de salir, primero dentro Y luego de penetrar, entonces yo salgo Como me encantan las chicas, pero de buen cuerpo Que sacudan este mismo, como licuador Que me tiren y me calen como si fuera un yo-yo Y entonces, posteriormente, dale de mi jugo Si me encanta, si como lo hace Lupita Me encanta, si como lo hace Margarita Me encanta, si como lo hace Pamela Me encanta como lo hace Marisela Ella me dice, Fran, suba, subame así Sí, por eso nunca se olvidan de mí Porque me gusta así, como la puedo sobar Porque como yo la sobo, nadie la sobará Y les encanta así, como la puedo sobar Porque como yo la sobo, nadie la sobará ¿Y cómo les gusta que la sobe el fran, eh? ¿Qué sabor? Así que, mueve tu cuerpo, mami Y que, pón mame de detalles Y que, que yo me sienta en el aire Y que, flotando como una nave Y que, y que, mueve tu cuerpo, mami Y que, pón mame de detalles Y que, que yo me sienta en el aire Y que, flotando como una nave Las chicas más preciosas del mundo son latinas Que hermosos tumbaos tienen cuando caminan De labios sabrosos, dulces como colombinas Pero con tremendo encanto a cualquiera dominan Y les encanta así, como la puedo sobar Porque como yo la sobo, nadie la sobará Pero les gusta así, como la puedo sobar Porque como yo la sobo, nadie la sobará Sobala, sobala tú también, eh? Les gusta así, como la puedo sobar Porque como yo la sobo, nadie la sobará Y les encanta así, como la puedo sobar Porque como yo la sobo, nadie la sobará Se sabe que todo estímulo tiene una reacción Así hace manifiestan cuando la sobo yo De tierna manera sacuden su cuerpo Para ser que estuvieran agarrando el cielo Porque como yo la sobo, nadie la sobará Porque como yo la sobo nadie la sobará Porque como yo la sobo nadie la sobará Porque como yo la sobo, nadie la sobará Porque como yo la sobo, nadie la sobará